¿Por qué se detuvo? Escucha, creo que ambos sabemos que ya llegaste hasta donde podías llegar. Pero, sigo entrenando para las Olimpiadas del 92. Pero eso es en cinco años, ya estoy listo. No lo estás. Para serte sincero, tú no tendrás jamás madera para las Olimpiadas. Diste el máximo, bien hecho, pero no fue suficiente, ¿o sí? Así que todo esto debe terminar. Se acabó. No lo digas. Trabajé mucho para oír eso. ¿Te has visto en el espejo? No sabes rendir, te parece. No, yo lo sé. Créeme, lo sé. Sé muy bien cómo rendirme. ¿Y sabes lo que me mata de miedo, Kebo? Que sea tan fácil. La verdad es que estoy dispuesto a hacer ese sacrificio. Trabajé muy duro para llegar aquí. Necesito que me entrenes de nuevo. Ya basta. Hablo en serio. Ya veo. Miren, por favor. Tardo o temprano, debes empezar a aceptar que quizás se escucha. Ya empecé que... Puedo hacerlo, vamos. El siguiente mes, el trabajo que hice para poder silenciar a los que dudaban de mí fue increíble. Vomitaba diario porque me esforzaba mucho para elevar mi nivel. He trabajado duro. Tuve contratiempos con la situación de mi tobillo. Estoy en el camino correcto ahora y estoy llegando a donde quiero llegar. Es demasiado trabajo para llegar a ese momento, solo a ese momento. Será muy difícil, amigo. Sin dolor no hay ganancia. Sin dolor no hay ganancia. Los puedes hacer. Sí que lo puedes hacer, amigo. Vas llegando a la meta y piensas, ¡guau! Es esto, es esto. Es por lo que he estado trabajando. Y voy a lograrlo. Puedes lograrlo, puedes lograrlo. Hazlo. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!